¡Oh! 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 ¡No! ¡Excitante! ¡Oh no! ¡Oh shit! ¡Oh no! ¡Oh shit! ¡Oh no! ¡Oh, moneda! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Para la recarga de Telcel! ¡Para la recarga! ¡Ahí estamos! Tiene sabor a piña con algo llamado agua de ugu. ¡Uy! Eso es excelente. Por cierto, hoy no traigo agua de ugu. Hoy traigo sopita de ugu, que está mucho más potente y mucho más refrescante. Hijo de su madre, casi. Patrón L jugando a Paper Mario y tú también Bueno, sí, es que él está jugando un hack Este, que creo que altera todo el mapa Y yo Simplemente lo estoy jugando pero con reglas Que lo hacen mucho más difícil Esa es la única diferencia ¡Caballo! Hola, mira, mira, me asusté Me asusté Saku, bienvenido al directo Espero que te lo pasen muy bien acá con nosotros Si me puedes apoyar compartiendo el directo Uy, te lo agradecería muchísimo Bienvenida, bienvenida El universo va a explotar ¿Conoces la serie de Spirits Super Mario Bros. Z? Super Mario Bros. Z O sea, lo conozco pero no sabía que había Una versión así como de esto ¡Oh, no! No, no me agrada esto ¿Por qué cambiaba un bed, güey? El Cooper era el que... Este... ¿Cómo andamos? Saku, bienvenida y... ¡Au! Me van a matar No Me cargan en... No No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Lo siento Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento De aquí no Ay, 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 ay No, 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 no No quiero, no quiero, no quiero Ok, ya llegamos Ya llegamos, ya llegamos Ok, me quito la piedra y la pongo acá Y así no me da el paro cardíaco Tony, coca de piña Es, em... Es como si comieras piña Y le haces juguito después Y expulsara Y ahí se hace juguito de piña Pues ya sé Pues ya sé Cagaste, dices No, de buena no, oye Pero sí tengo miedo A ver, quiero recordar que en la entrada había... Para curarse Creo que no, ¿verdad? No me acuerdo Yo, la neta, no me acuerdo Permiso, voy a tomar un poquito de sopita De hubo, aunque yo sé que no me canjearon Pero yo quiero un poquito de sopita Se me antojó la sopita No puedo mostrarles Qué es la sopita Porque es misteriosa Pero Sopita, señores Sopita Sopita, güey Qué rica la sopita ¡Súper Nico! Muchas gracias por ese canjeo, compadre Véngase pa'cá Espero que se la pasen muy, muy bien Acá con nosotros ¿Qué opinan del reboot De Super Mario Bros Z? Hubo un reboot, ¿en serio? ¡Wow! Oye, hay que ver eso Mira, sí, sí, sí Que había, sí, que había Sí, que había Nice Nice, nice, nice Sopita, dice el Jojo Bienvenido, por cierto, Jojo Chale, el Tony no comparte Lo siento, pero Si pudiera Si pudiera poner la sopita Así Atravesar la pantalla A donde están ustedes Lo haría, lo haría Para que le tomen un poquito la sopita Está muy bueno ¿Viste lo de Far Cry 6? Vi unos como anuncios De como que las primeras vistas Del Far Cry Eh, vi uno de un clip Como que de un perrito Y otro de un cocodrilo No sé si era ese Eh, el cocodrilo Me desagradó mucho No se ve para nada bien El perrito sí Pero el cocodrilo no El cocodrilo se ve muy feo Pusieron un arma Que es un lanzadiscos Y cuando lo lanzas Suena la macarena ¿Es en serio? A la vez Eh, todavía no olvido El baile de Tony Cuando anunciaron El All Stars Uh Juegazo, eh Que por cierto A lo que se refiere a SuperNico Es que en mi canal de YouTube Yo hice como que una reacción Eh, cuando anunciaron El Super Mario 3D All Stars Y ahí hice un baile Ahí, si lo quieren ver Ahí va ¿Qué opinas de Sonic Central? Eh, no conozco nada Lo único, o sea A lo que O sea, a lo que me refiero Es que no he visto Nada, nada, nada De lo que se anunció Nada, pero así Nada, nada Este Lo que sí sé es que se anunció Un remake de Sonic Colors Eh, va a haber un juego Nuevo de Sonic Que creo que ese es el que Tú dices, Sonic Central O Sonic Este Y Ultimate No me acuerdo Cómo se le pusieron Y que aparte Van a hacer una serie En Netflix Algo así Es como de que Wow, le metieron Se nota que le metieron Cariño a esto Nuevo que se viene de Sonic Así que Pues ojalá sea bueno Para los fans Oye Yo sinceramente No soy tan fan de Sonic Pero Pues Eh, oye Está bien, está bien De verdad Se ve que fueron Buenas noticias Porque incluso Le lancé el aviso A Al munditos De que Oye Se confirmó Lo que Lo que esperabas Del Del anuncio Y el mundito Es todo feliz Y es como de que Bueno, pues Puede ser que sea Buenas noticias Para los fans De Sonic Vamos por PowerShell A ver si nos deshacemos De estos carnígios De estos carníbales Oye Simplemente consumidores Del veneno Ahí están Dicho y hecho Malditos consumidores Esto no se hace Y lo malo es que Si me regreso A A curar Estos van a A resucitar Ahí está Adiosito Tony, ¿qué? ¿Qué pasó, Super Nico? ¿Qué pasó, Super Nico? Se quedó Se quedó a media No me digas Que le diste un jalón Oye Chicos, no Díganme a las drogas Díganme a las drogas A ver Voy a aprovechar Que tengo todavía Un mushroom Y me lo voy a comer Ahí está Y me quedan Poquitos FP Patrona Muchas gracias Por el follow ¿Y por qué no salió El anuncio? Ah, le quitó el follow Y lo volvió a poner Quitó el follow Y lo volvió a poner ¿O cómo estuvo eso? Te lo mandé por Discord Dice Ok, luego lo checo Pensaba que dirías Eso con la broma De que De que eso Pero bueno No entendí Pero bueno Mira el minuto Que te dije Todo bien Ahorita Terminando el directo Lo checo Ay, no quiero gastar esto No quiero gastar eso Porque van a haber enemigos En donde sí Voy a necesitar eso Y no quiero desperdiciarlo No, a ver No, 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 no Pero voy a hacer PowerShell Ahí estamos Y voy a... Maldita sea ¿Qué hago? ¡Saku! Maravillosa jugada Maravillosa Saku Bienvenido a la familia De la élite Maldita Gaby Muchas gracias por esa sub Saku Espero que te agrade mucho El contenido de las suscripciones Que disfrutes de todo ello Y por supuesto Obviamente Que sea de tu agrado Obviamente Que sea de tu agrado Muchas, muchas gracias Por esa sub Ya puedes disfrutar De los emojis Ya puedes disfrutar Incluso de los beneficios Que, por si no lo sabes Este... Bueno, en este... En Twitch Creo que no me permitieron Jugó magníficamente La partida entera Acá en Twitch No... Creo que no me permitieron Poner esos como que Detalles de los beneficios Pero si quieres saberlo Este... Vete a la lista de YouTube Y son prácticamente Los mismos beneficios Que vas a obtener Súper encantada Con el contenido Ah, muchas gracias Espero que Que lo sigas disfrutando Espero que sí, la verdad Uy, este combate Sí me va a doler Este combate Sí me va a... Uy, qué buena Maldita sea A ver, Cooper Es Cooperer En las jetas Por favor Ahí está Y muertísimas Perfecto Puedes poner los beneficios En tus paneles De Twitch Ah, verdad Es verdad Lo voy a hacer Es verdad Eso sí que lo puedo hacer Verdad Es cierto Tienes toda la razón Compadrito Tony, solo tienes Un emoji Para los subs De Twitch ¿Qué pasó ahí? ¿Un emoji? Claro que no Tengo tres Son tres Oye, son tres El Tony Santo El Tony Grita Y el Tony Impactado El Tony Oh My God No le eches mentira A la gente No le eches mentira A la gente Si usted no se ha comprado La suscripción No diga mentiras Oye Oye Tony ¿Es normal perder 30 vidas En un nivel de Donkey Kong Returns? No, no es normal Digo, sí es normal Sí es normal Porque Munditos y yo Nos pasó lo mismo Nos pasó Terrible Terrible desgracia A mí El Munditos Porque lo estuvimos jugando Así por diversión Y creo que perdimos Más de 70 En un nivel ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tier 1 tiene el emote Que hayas puesto En Tier Ah, ok ¡Caballo! ¡Tararar el caballo! No me puedo suscribir Porque soy pobre No, no te preocupes Este, patrón A7 Este, la suscripción Es opcional No, no se sientan obligados Sí Ahí sí Si llegan a tener Su dinerito Y dicen Mira, lo voy a apoyar Al Tony todavía más Y todavía porque Te encanta el contenido Mira Si lo quieres hacer Agradecido eternamente Pero si no No te preocupes No te preocupes La verdad Mira la foto Que te envié Por Discord Eh, eso Por eso me equivoqué A ver A ver Vamos, vamos a ver Y de paso veo Lo que me Lo que me pasó Ahí este El YoshiC115 A ver Eh A ver, a ver Sesión de reacciones Minuto 316 Ok, ahorita lo checo eso A ver qué pasó Ah, pero estás viendo Ok Ya, ya, ya No, lo que pasa Te voy a decir Qué es lo que pasa Twitch tiene algo Que es un detalle Que yo ya Yo lo había discutido Este, en su momento Cuando estaba Eh Modificando todo lo Del afiliado Y todo eso Este Con Twitch Funciona distinto Si compras una suscripción De cierto nivel Es como se van desbloqueando Los emoticones Al parecer así es Eh Pero son 3 No es nada más 1 La verdad No sé por qué Se pasa el No sé por qué Nada más pone Oye compadre Oye compadre ¿De dónde es usted? Para que le cobren tan Bueno, yo veo una cifra así En pesos mexicanos Y yo me doy Me da un infarto Yo le digo Que chingue su madre En América No compren mis suscripciones De dónde me está viendo Para que tenga ese precio Y maldita sea Pero está bien chido Dice Saku ¿Qué pasó? ¿Qué trata su regla En Paper Mario 64? Mira No puedo comprar Este No puedo comprar Y no puedo Este utilizar Las estrellas Que sean de curación Eso está prohibidísimo Eh No puedo subir Ni HP Ni FP Cada vez que suba de nivel Tengo que subir únicamente Batch Points O sea PP Y la otra regla Que se me está olvidando Es que No sé si lo dije No, sí, sí lo dije Sí, de que no puedo Comprar objetos de curación Eso ya está Solo puedo subir Batch Points Y Ah Y el juego no termina Este Si hago un Game Over De hecho ahí está El contador Si muero Este Vamos a ir haciendo Ahí el contador Este Le vamos a ir aumentando Eh Y de eso va De eso va Simplemente Poner el juego más difícil De lo que por sí ya es Solo me aparece uno Por eso me equivoqué No, no te preocupes Super Nico Es de mandelo de la reacción Ok Pero normalmente Es un emote con Tear Cuando no cumples La meta Ok Pero al subir de nivel Uno El emoticón Puedes usar Ok Ahí te lo estoy explicando De hecho Son 25 mil pesos No es mucho De hecho El salario mínimo Es Por ahí Un millón y medio Así que es barato Madre santa ¿De dónde eres Compadre? Para enviarte 50 pesos de aquí 50 mexicanos Deben ser Te vuelvo Te vuelvo rico No lo sé No lo sé Madre santa Es que ver ese número Mira Al manito A este manito No sé Qué valor tenga Ok Es de Colombia Le vale La suscripción 25 mil 900 Eso en pesos mexicanos 25 mil 900 pesos Te voy a decir Te voy a decir Te voy a decir Pesos Mexicanos A dólares Déjame te doy la cuenta O sea Si tú Le dices a un mexicano 25 mil 900 Estamos hablando De mil 300 dólares Por eso me espantó El número Por eso me espantó Mira tu DM Por Discord A ver Qué pasó Qué pasó Qué pasó A esto me refiero Con lo de los Tire Ah Ok 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 Nice De hecho Este si lo puedes subir Por favor Al chat Al server de Discord Para que ahí Lo vayan Checando a los demás Blocks En mi país 50 pesos mexicanos Serían 9 mil pesos Ay Estia wey Esos números Me dan miedo Oye Esa cantidad Cuando se habla de dinero Esa cantidad Me da miedo Oye Y es a Kutoni Un gusto Pasar a saludarlos Te voy a decir Ya te vas a retirar Este Saku Pues muchas gracias Si ya te vas a retirar Muchas gracias por haberte pasado Espero que te lo hayas pasado bien En este ratito Este Si me puedes apoyar Compartiendo el directo Este Te lo agradecería muchísimo Porque muchísimo En este ratito